Hola, hoy hablaremos del Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder del Estado organizado jerárquicamente para administrar justicia en nombre de la Nación. El Poder Judicial tiene órganos jurisdiccionales, que son los que administran justicia, y órganos de gobierno para la definición de políticas y su correcta administración. En la cúspide de la organización jerárquica del Poder Judicial se ubica la Corte Suprema, que es la máxima instancia jurisdiccional y de gobierno a nivel nacional. El presidente de la Corte Suprema lo es a la vez del Poder Judicial. La sala plena de la Corte Suprema, conformada por todos los vocales supremos, es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Para administrar justicia, la Corte Suprema se organiza en salas de cinco magistrados, y para su gobierno y administración, elige un consejo ejecutivo compuesto también por el presidente de la Corte Suprema, que lo preside, dos magistrados supremos y jueces de instancias inferiores. Debajo de la Corte Suprema se organizan las Cortes Superiores en todo el país, de modo descentralizado en distritos judiciales. Los presidentes de las Cortes Superiores, elegidos por los magistrados que las conforman, asumen las tareas de gobierno y presiden el Consejo Ejecutivo Distrital y también las salas plenas de cada Corte Superior. Para administrar justicia, en segunda o primera instancia, la Corte Superior se organiza en salas de tres vocales. Asimismo, a cada Corte Superior se le adscribe un número variable de juzgados especializados, en donde administra justicia un solo juez. Estos actúan como primera instancia en una variedad de casos. Pueden ser civiles, penales, de familia, de trabajo, agrarios y de tránsito y seguridad vial, así como mixtos, dependiendo de la carga a atender. Un escalón más abajo, en esta organización jerárquica, se encuentran los juzgados de paz letrados, que son competentes en primera instancia, en algunos casos, por la cuantía y en otros por materia asignada por la ley. Finalmente, los juzgados de paz son órganos de conciliación entre las partes, en los lugares más remotos del país. En teoría, la Corte Suprema solo debería conocer causas en casación, es decir, por el incumplimiento de las formas, o en última instancia, cuando la acción se inicia en la Corte Superior o en la propia Corte Suprema, garantizando así la pluralidad de instancia. Sin embargo, la Corte Suprema se ha convertido en una tercera instancia, acumulando miles de causas pendientes, sin plazos de resolución y con poca capacidad operativa para salvar la situación. La función de administrar justicia es incompatible con toda otra actividad pública o privada, salvo la de la docencia universitaria fuera el horario de trabajo. El Estado, a cambio, señala la Constitución, debe ofrecer al magistrado una remuneración que asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. Lamentablemente, los sueldos de los magistrados siguen siendo poco competitivos en comparación con el sector privado, a pesar de los esfuerzos del Estado en los últimos años. El Estado también garantiza a los jueces su independencia, estando sólo sometidos a la Constitución y la ley, la inmovilidad en su cargo y su permanencia en el servicio. Las garantías de inmovilidad y permanencia asegurarán que el juez no temerá represalias internas o políticas por sus fallos. Lamentablemente, la provisionalidad ha atentado constantemente en la historia del Poder Judicial contra estos principios fundamentales, generando una rotación de jueces que perjudica a una correcta administración de justicia, abriendo la puerta a la corrupción y a la impredictibilidad de los fallos. Los magistrados de la Corte Suprema deben ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio, mayores de 45 años, y tienen que haber sido magistrados de la Corte Superior o fiscales superiores durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria durante 15 años. ¿Quién selecciona y nombra a todos los jueces y fiscales? Lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo constitucionalmente autónomo del que hablaremos en una próxima oportunidad.